Voy a revisar su percepción de la profundidad. Póngase, por favor. ¿Qué figuras B? Circle, triangle y square. ¿Y cuáles están saltando aquí? Este, 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 este. Muy bien. Quítese los lentos, por favor. Gracias. Voy a revisar su fusión del color. ¿Qué figuras B? Circle. Muy bien. Ahora. Y ahora, circle. Y nada. Muy bien. Ahora voy a revisar la presión de sus ojos. Voy a poner una gota amarilla en sus ojos. Abre los ojos. Mira arriba. No, I actually touched you, don't worry. Muy bien. I'm sorry if you make faces up my camera again. Okay. Parpade. What's it? Mira la luz. Y parpade. Y no parpade. Abra, más abra. Y mira la luz. Parpade. Y no parpade. Abra. Muy bien. Bien. Estar saltando. Voy a revisar su percepción de la profundidad. Póngaselos antes, por favor. Gracias. Y... ¿Qué figuras B? Circle, triangle, square, nothing. Circle, triangle, square, nothing. Muy excelente. ¿Y cuáles están saltando? Y cuáles están saltando. Siéntese aquí, por favor. Excelente. Gracias. Quítese los lentes, por favor. Y quítese los lentes, por favor. Gracias. Lea las lentes, por favor. Muy bien. Voy a revisar su visión del coro. Y a qué figuras B? X triangle. X triangle. Cubra su... Circle. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy excelente. Voy a revisar los miemientos. Y voy a revisar la presión de sus ojos. Voy a poner una gota amarilla en el ojo. Gracias. Y mira arriba. Gracias. Gracias. Y mira a la luz. Párpade. No párpade. Abra los ojos. Abra más. Gracias. Mira a la luz. Párpade. No párpade. Abra los ojos. Abra más. Excelente. 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 Adelante. Gracias. Voy a revisar su percepción de la profundidad. Póngase los lentes. Quítese los lentes. ¿Qué figuras es? Círculo, rectángulo, triángulo. Círculo, rectángulo, 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 círculo. Bien. Bien. Y cuáles están saltando? Este, 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 este. Bien. Quítese los lentes, por favor. Siéntese aquí, por favor. Voy a revisar su visión. Voy a revisar su visión. Quítese los lentes, por favor. Cuidese los lentes, por favor. Cubre un ojo. Ve, puede trazarlo. Excel, triángulo. Muy bien. Círculo. Cubre su otro ojo. Mala. Por favor. Bien. Y voy a revisar la pasión de sus ojos. Voy a poner una gota amarilla en el ojo. Voy a revisar los movimientos de sus ojos. Cinco minutos, tengo que ver la cabeza. Si tuve, le dole, muevan los ojos. Mira la luz azul y párpade y no párpade, abra los ojos. Bien. Párpade y no párpade, abra sus ojos. Mire adelante la luz azul. Bien. Muy bien.